¿Qué es la proteína de la hemoglobina? Hasta el momento hemos analizado algunas de las proteínas con grupos hemo presentes en los seres humanos y que tienen una mayor vinculación con el metabolismo del oxígeno, bien sea transportándolo, bien sea almacenándolo en nuestros tejidos. Así hemos analizado la estructura de la hemoglobina y la mioglobina y hemos estudiado su función, su centro activo y algunas de sus propiedades. ¿Pero qué sucede cuando la síntesis de estas proteínas por parte de nuestro organismo no se lleva a cabo de forma correcta? En esta sesión del curso intentaremos dar respuesta a esta pregunta. Hemos visto que la hemoglobina es una proteína tetrámera que es transportada a través de nuestro organismo en el interior de los glóbulos rojos. Esta proteína está compuesta por cuatro subunidades proteicas, cada una de las cuales contiene un grupo hemo. Los grupos hemo están constituidos por un anillo porfirínico que compleja un átomo de hierro. Nuestro organismo genera estas moléculas mediante complicados procedimientos sintéticos en los cuales es relativamente sencillo que haya algún error. Si el error que se produce es sistemático y tiene lugar en la última etapa de esta síntesis, es decir, en la introducción del átomo de hierro en este sistema de porfirina, lo que tendremos es un grupo hemo desmetalado. Es aquí donde aparece el problema. El grupo hemo desmetalado puede ser tóxico. Pero para entender mejor la toxicidad de este grupo hemo sin hierro debemos acudir a una imagen común, la del vampiro moderno. La mayoría de culturas y civilizaciones tiene entre los personajes mitológicos la figura del vampiro. Ahora bien, la imagen del vampiro tal y como la conocemos hoy en día se genera en el relato de John Polidori de 1819, de homónimo título. John Polidori fue el médico personal del escritor inglés Lord Byron y es precisamente en la figura de este aristócrata británico en la cual se basan muchas de las características y de los rasgos de este personaje mitológico. Por ejemplo, tanto los vampiros como Lord Byron son aristócratas, hombres apuestos, sofisticados y acaudalados. Ahora bien, el vampiro también tiene otras características que no son propias del escritor en el que se basó su figura. Algunos ejemplos no son bien conocidos. El vampiro no puede ver la luz del sol, puede ser débil, muchas veces encorvado o incluso un poco deforme. El caso es que estas características no son inventadas, sino que este médico pudo basar muchas de ellas en una enfermedad bien conocida en el este de Europa, especialmente en los siglos XVI y XVIII, la protoporfiria eritropoyética. Esta patología, de nombre impronunciable, se caracteriza por la extrema sensibilidad de la piel de los enfermos al contacto con la luz del sol. De hecho, si esta luz entra en contacto con su piel, esta empieza a formar llagas y heridas, a quemar desde dentro, a contraerse a través de la formación de cicatrices, etc. En definitiva, la luz hace que la piel arda desde dentro. Esta enfermedad, como podemos suponer, tiene mucho que ver con un mal metabolismo del grupo hemo. Si, como hemos dicho, la síntesis del grupo hemo no finaliza de forma adecuada y no se introduce el átomo de hierro en su interior, este grupo se convierte en una molécula que puede llegar a ser tóxica. La porfirina sin hierro se puede introducir en los huesos mientras estos se están formando, haciéndolos crecer deformes. La porfirina es también capaz de introducirse en la dentina de los dientes, tintándolos de un color rojizo, lo que les da un tono sanguinoliento. Pero lo más importante es que si esta molécula se deposita en la piel, es capaz de absorber la luz del sol, transmitiéndosela al oxígeno que hay disuelto a su alrededor en los tejidos. El oxígeno no es tóxico, pero si se le da la energía suficiente, es capaz de reaccionar muy violentamente con la materia orgánica. Esto es precisamente lo que ocurre con la porfirina. Esta proporciona la energía suficiente como para convertir al oxígeno en oxígeno singlete, capaz de reaccionar y oxidar la materia orgánica degradándola. Esta es la explicación de esta enfermedad. Cabe añadir, en último lugar, que no todo es blanco-negro. Lo que, bajo ciertas circunstancias, puede ser tóxico, también puede llegar a ser beneficioso para nuestra propia salud. Por ejemplo, esta actividad tóxica que hemos descrito para la porfirina desmetalada, bajo ciertas condiciones puede ser aprovechada en beneficio propio. Este es, de hecho, el fundamento de una terapia médica que se utiliza en la actualidad para distintos tipos de cáncer de piel, así como para otras enfermedades cutáneas como el acné. La terapia fotodinámica. Pero esta es otra historia que merece ser contada en otro momento. Hasta aquí llega, por tanto, esta sesión sobre las consecuencias que puede tener para nuestra salud un mal metabolismo de los grupos prostéticos de las proteínas hemo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!